Tercera edición de este evento que comenzamos el año pasado, hoy llevamos dos ediciones, realmente sorprendido por la cantidad de chicos que están participando, 40 escuelas, 1.200 chicos, y bueno, hay que hablar de la gente que acompaña y que está disfrutando este espectáculo, realmente un espectáculo de primer nivel y que se está disfrutando por supuesto de familia. De alguna manera, iniciando los chicos a la actividad física desde temprana edad. Bueno, la aeróbica es algo que ha crecido notablemente en los últimos años, ha llegado tan fuerte que hoy están participando nivel inicial, escuela primaria, secundaria, escuelas especiales, chicos con capacidades diferentes, y por supuesto vamos a tener unos números de exhibición de nivel importante de chicos que son de nuestra provincia y que nos representan en lo que es la aeróbica a nivel nacional e internacional en algunos casos. También hablar del crecimiento que están teniendo los chicos en la escuela a través de este programa. Esto ha sido parte de la promoción del deporte que hicimos en su momento cuando iniciamos un programa de trabajo de actividades escolares, saliendo de las actividades ya tradicionales que eran el fútbol, el vole y el básquetbol.